hola amigos hoy vamos a aprender cómo lavar las fresas y evitar los parásitos presentes en ella la fresa es una fruta muy rica y que usamos con frecuencia en la repostería sin embargo este tipo de frutas tiene mayores posibilidades de tener presencia de parásitos en ella recuerda que la planta de la fresa es una planta rastrera es decir la fresa siempre está en contacto con la tierra y si no tienes cuidado de su manipulación puede terminar siendo peligroso tanto para ti como para las personas que compran tus productos con lavarla sólo con agua lo único que estás haciendo es eliminar cualquier rastro de tierra pero no maten los parásitos ni los huevecitos que éstos dejan así que después de seleccionar la fresa y lavarlas con abundante agua vamos a proceder a colocar en un bol dos tazas de agua una cucharada de vinagre y una cucharada de bicarbonato de sodio y mezclamos bien antes de introducir las fresas en esta agua mezclamos un poco e introducimos las fresas dejamos reposar por 10 minutos y luego masajeamos suavemente recuerda que la fresa tiene una piel muy delicada para después retirarlas y dejar que drenen el agua quiero enseñarles cómo se ve el agua después de haber retirado las fresas y recuerden que ya las había pre lavado antes de introducir las en el agua con vinagre fíjense cómo queda suspendida en el agua toda esa suciedad que a simple vista no logras ver pero que cuando unes estos dos elementos vinagre y bicarbonato reaccionan y logran desprender de la fruta todas esas impurezas que no logras ver a simple vista una vez que la fresa se haya drenado por completo es decir que ya no esté húmeda vas a transferirlas a un envase hermético que tenga tapa y de preferencia dentro le vas a colocar un pañito de algodón y vas a colocar una por una sin amontonarla y sin colocarlas unas sobre otras y ahora sí vas a poderlas refrigerar con hacer estos tres pasos que te estoy indicando que son desinfectarlas en agua con bicarbonato y vinagre dejarla secar muy bien drenarles el agua y colocarlas en un envase hermético cubiertas con un pañito de algodón es suficiente para alargarle la vida a la fresa durante tres días recuerda que la fresa es bastante delicada y se quema fácilmente con el frío de la nevera así que cada vez que retires una recuerda tapar el envase muy bien y bueno amigos así damos por concluido este vídeo recuerda suscribirte y compartir este vídeo para que más personas sepan cómo manipular la fresa antes de consumirla chao